Busco la manera de pensar y en la voz Busco la manera de encender el fuego El tiempo y la gente se llevan mis ganas de creer Y miro al cielo y sé que está Y contigo se va mi dolor Y contigo me vuelven las ganas Y contigo se va mi dolor Y con vos mi llanto Y contigo se va mi dolor Y contigo me vuelven las ganas Y contigo se va mi dolor Y con vos mi llanto Sigue siendo Cumbia que no para Tres días en la casa Busco la manera de empezar de nuevo Busco la manera de encender el fuego El tiempo y la gente se llevan mis ganas de creer Y miro al cielo y sé que está Y contigo se va mi dolor Y contigo me vuelven las ganas Y contigo se va mi dolor Y con vos mi llanto Y contigo se va mi dolor Y contigo me vuelven las ganas Y contigo se va mi dolor Y con vos mi llanto Y contigo me vuelven las ganas